Bueno, nosotros somos nutrientes de acá del hospital y les vamos a tardar un ratito sobre lo que es la alimentación saludable en esta etapa de la vida. Yo soy Alana Coradini, mi compañera, la licenciada Janina Fernández. Bueno, voy a empezar yo y después cualquier preguntita que quieran hacer entre medio nos van parando. Bueno, empezamos con esta diapo que nos dice que mantener una alimentación saludable en esta etapa de la vida, en el adulto mayor, es clave para comenzar un buen estado de salud y nutrición, fortaleciendo el sistema de defensa del organismo, mejorando la absorción de nutrientes y aportando la energía acorde a las necesidades. En todas las etapas de la vida nosotros tenemos necesidades especiales. Esta es una de las etapas de la vida donde tenemos requerimientos de nutrientes distintos que en otras. Si nosotros procuramos tener una alimentación saludable, vamos a tener una longevidad y un estado de salud mucho mejor. Entonces, por eso es muy importante cubrir una alimentación completa y saludable, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de las necesidades nutricionales, ¿sí? Es muy importante mantener una alimentación que sea completa, o sea que cubra con todos los grupos de alimentos, que sea saludable, ¿sí? Siempre en preparaciones que no afecten a esos nutrientes que tienen estos alimentos. Hay nutrientes que tienen, que tenemos que tener una atención especial, sobre todo en esta edad, ¿sí? Que podemos llegar a pifiar y tener algunas carencias, ¿sí? Por ejemplo, en energía, a veces comemos de menos, ¿sí? A veces no tenemos ganas de cocinar y andamos, no cenamos y no tomamos un tecito, entonces sería bueno tener un buen orden de comida para cubrir con la energía. Tenemos las proteínas, que son las que forman nuestra masa muscular y es muy importante incorporarlas a través de carnes y productos como el huevo. El calcio, súper importante, ¿sí? Se harán la citometría y verán el nivel de calcio en el hueso. Bueno, es muy importante que incorporen los lácteos necesarios para cubrir este nivel. La vitamina D, bueno, estamos todos así, pum, para abajo porque después del aislamiento tuvimos mucho tiempo encerrados, no nos dio mucho el sol, entonces, como se absorbe con el sol, por ahí estamos todos, los adultos mayores y el resto también cortitos en vitamina D, que ahora vamos a decir cuáles son las fuentes. Hierro, vitamina A, fibra, muy importante para ir de cuerpo porque generalmente nos constipamos, vitamina B12, vitamina B9 y el agua que es súper importante y que no siempre la cubrimos, ¿sí? Porque tenemos un poco menos de cero. Bueno, en cuanto a la energía, las necesidades nutricionales van a depender de cada uno, no todos necesitamos lo mismo, ¿sí? Según la talla, la altura, el sexo, todos vamos a tener un requerimiento diferente que eso lo vamos a charlar con nuestros nutricionistas. Siempre tratamos de recomendar no saltear comida, tratar de lograr estas cuatro comidas, el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, ¿sí? Y tratemos de que la cena sea una cena, que no sea un testito con galletitas, porque a veces me dicen, no, no tengo ganas de cocinar, me tomo el testito. El testito con galletitas no tiene un aporte nutricional adecuado, entonces sería bueno incorporar nutrientes de calidad, ¿sí? Evitar los ayunos prolongados, o sea, no estar mucho tiempo sin comer, y si es necesario realizar una o dos colaciones. Esto pasa cuando tenemos pacientes que no tienen mucho apetito, que pueden soportar volúmenes chiquititos de alimentos, entonces les decimos, no, bueno, coman más veces, poquito, ¿sí? Entonces comen las cuatro comidas y les damos dos colaciones. Lácteos. Esto es súper importante y hay veces que se deja un poquitito de lado porque nos cae mal, porque si tenemos problemas de irritación, inflamación en el intestino, decimos, no, la leche nos cae mal. Por ahí buscar lácteos que sean deslactosados es una buena alternativa para no inflamarnos, pero esto es lo que más nos ayuda para obtener el calcio que es tan necesario en esta edad, ¿sí? Para mantener la masa ósea que nos queda. Entonces, vamos a tratar de incluir todo lo que puede llegar a ser yogur, postrecitos, quesos, siempre elegimos los descremados, sí, porque no es necesario que tengan brasa. Ya con que cubran con el calcio y las vitaminas minerales, que ahí tienen la vitamina D, que es súper importante, estaría genial utilizar los descremados. Y vamos a incorporarlo en cualquier preparación, porque si no me gusta el yogur o la leche, por ahí hago una salsa blanca, en alguna preparación o hago un puré y le pongo leche en polvo, ¿sí? De alguna manera podemos llegar a incluirlos de esta forma. un plan de huevo. Un plan de huevo, marco, arriba. Bueno, eso es genial, ¿ves? Es una forma de incorporar las acción diferentes, y sería, bueno, más o menos tres porciones al día que cubran, ¿sí? Esto es súper importante esta edad. Generalmente, como tenemos un poquitito menos de actividad de lo que es el movimiento intestinal, a veces pasa que nos constipamos. Para no constiparnos, tenemos que tomar primero mucha agua y después incorporar mucha fibra. La fibra está dentro de lo que es frutas y vegetales, que debemos comer todos los días lo más variado posible en colores. Dentro de las verduras que a nosotros nos gusta, tratar de elegir algo rojo, algo verde, algo amarillo, porque cuanto más gama de colores tenemos, hay más vitaminas y minerales. ¿Sí? Entonces se piden frutas y verduras de los colores del arco. ¿Sí? Es recomendar que les quieras que estén de estación, para que estén más baratas, porque si no salimos a comprar frutillas en el pierno, va a salir mucho más caro, por ahí ahora son más baratas. Y si no, buscar la alternativa de tener una huércita en casa, guardar semillitas y aunque sean manceteros, tratar de incorporar esto de sembrar. Es una práctica súper divertida y aparte económica. ¿Sí? Ah, ya que estamos, los invitamos, también hacemos el chivo. Tenemos el 14, el viernes que viene, la jornada del Día Mundial de la Alimentación, en el puerto central del hospital, que ahí va a venir un ingeniero agrónomo, a del INTA, y nos va a dar semillitas, y nos va a enseñar cómo armar el compost, la huerta, y aparte, bueno, vamos a estar las nutricionistas hablando de alimentación solidaria. Bueno, en cuanto a los vegetales, buscar las maneras en que los podamos aceptar. Por ahí, no me gusta la ensalada, pero lo puedo hacer en una tortilla, en una tarta, incorporar la leche ahí, tratar de poner los leches en polvo dentro de eso. Es muy importante usar vegetales que tengan vitamina C, los vegetales que tienen vitamina C, y las frutas que tienen vitamina C, van a ser muy buen complemento con las carnes, porque nos permiten absorber bastante más el hierro. Entonces, eso estaría bueno. Fíjense, las de hoja verde, aceca, finata, rúcula, las hojitas de la remolacha, que muchas veces la gente la tira, que puede ser tartas con eso. Bocadillo. Ojo a la fritura. Bueno, tienen idea y lo hacen. Está genial eso. Bueno, entonces vamos a recomendar siempre todo lo que es la cocción por vapor. Si nosotros hacemos una cocción por vapor, van a conservarse los nutrientes. Y si hacemos algún hervor, y hervimos, y nos queda el agüita, utilizar ese caldo, porque ahí sí quedan los minerales de esos nutrientes. Frutas. Bueno, frutas generalmente las aceptan la mayoría de la gente. Los que pueden, y que tienen buena ventaura, pueden utilizar las frutas. Frescas y enteras, porque la parte de la cáscara, bien lavada obviamente, tiene la mayor parte de las fibras. ¿Sí? No es que se pueden usar, sino rallada, en composta, en ensalada, en fruta, de alguna manera incorporarlas, por lo menos tres al día. ¿Sí? Y ahí de vuelta recalcamos lo de los cítricos. Los cítricos y los jugos, ¿sí? Acompañando las comidas, pueden favorecer la absorción del hierro, que es un mineral súper importante para nosotros. Bueno, acá, bien que hablamos de proteínas, desde el principio, las proteínas de alto valor biológico, o sea, las proteínas mejores para nuestro cuerpo, se encuentran en las carnes. ¿Sí? Las carnes pueden ser de vaca, bollo, pesada o cerdo. Lo que importa es que yo le saque toda la grasa, antes de ponerlo a cocinar. Porque si la pongo con la grasita y después se la saco, ya se metió dentro de la carne, y bueno, queda más rica, pero no nos conviene. Porque eso tiene mucho colesterol, mucha grasa saturada, ¿sí? Sacamos la grasa antes. Buscar siempre cortes magros, y vamos a elegir las preparaciones que realcen el sabor, a la plancha, al horno, a la barrilla, ¿sí? De esa manera vamos a evitar lo que es las frituras y salteados, que son perjudiciales para nosotros. Bueno, el huevo es otra de las proteínas más nobles, ¿sí? Y ahí dice que es económico. En relación a las carnes, todo es económico, pero bueno, sería bueno incorporar, porque es de fácil digestión, lo podemos poner también en tortillas, tartas, pastillas, en cualquier preparación, en planes, como vos comentabas. Así que incorporarlo nos aporta también proteínas que también forman parte de nuestra masa de su voz. Los cereales y las legumbres, dentro de lo que es cereales, buscamos todo lo que es integrales. Los integrales también nos ayudan a protegernos su intestino y a evacuar mejor. Y las legumbres son también una fuente de energía muy importante y de proteínas vegetales, ¿sí? De estas tenemos un montonazo que las vamos a nombrar, a ver, acá a continuación. Ahí tenemos los grupos. Por ejemplo, dentro de los cereales podemos encontrar el arroz, polenta, fideos, las pastas rellenas, si las preparamos nosotros mejor, la masa de tarta también, porque todo lo que es industrializado tiene más sal, más grasa, ¿sí? Las pizzas, como es esa pizza casera, pizza de harina integral, que queda muy rica. Y los segundos cereales, que son la quinoa, el amaranto y el frío sarraceno, que son cosas que recién ahora estamos empezando a utilizar, pero bueno, que está bueno incorporarlas. Preferir siempre los integrales, como decimos, porque tienen más fibra. ¡Epa! ¡Se nos voludo! Adelanté el suspenso. Ahí está. Bueno, las legumbres, que habíamos nombrado antes, encontramos las lentejas, garbanzos, porotos, arvejas, soja, las podemos usar incluso como harina, ¿sí? Para hacer alguna preparación, o las servimos, las dejamos remojar, las servimos, pasaditas, pasaditas, hacemos hamburguesas, podemos hacer rellenos de alguna empanada, ¿sí? Para tolerar la mejor forma. O de carabanzos, que lo tenía concilado, lo tenía que hacer, pero lo mismo que tenía nada. Bueno, cuando los ponés en remojo, se sale, se sale, obviamente. Sí, siempre hablamos intolerantes, por la fibra, pero siempre evaluando el caso, ¿sí? Hay personas que tienen, ahora va a hablar Janina de eso, de extensión, o algunos problemas intestinales, que no pueden tener, ¿sí? En este caso, lo bueno sería, remojar, para que se salga, esa película que tiene alrededor, la parte de la fibra, hervir mucho, y después lo procesar, y hacemos lo que queremos. O usar las harinas de legumbre, que también es una buena opción, para facilitar la digestión, ¿no? Y si no, entonces en sopa, queda bárbaro. Y vamos a, apartamos acá, hablar de grasas saludables, perdón, en grasas saludables, hablamos de evitar todo lo que sea la grasa de la carne, que habíamos dicho, incluso hay que sacarla antes de poner a cocinar, evitar todo lo que es grasa industrial, las grasas trans, la manteca, la margarina, esas cosas tratamos de evitarlas, y preferir el aceite, que ahí ponemos en crudo, ¿sí? Aceite hay que usar, a veces la gente dice, no, porque el aceite es gorda, trató de no comer. El aceite tiene ácidos grasos esenciales, tiene antioxidantes, que son muy importantes para nosotros, porque no podemos fabricarlos. Entonces, usar dos cucharadas al día, es muy importante, también para, y el recuerdo mejor. Tenemos que utilizarlo siempre en preparaciones en crudo, como un condimento, no para freír, ni para saltear, porque ahí cambia la composición del aceite, y termina siendo malo, ¿sí? Y elegir siempre aceites puros, no el aceite que dice, aceite mezclado, porque dice, tiene de todo y de nada. Entonces, mejor, maízolo, o girasol, o soja, o oliva, o con carizos, y hacer nosotros nuestra misma mezcla. Podemos hacer un aceite mezcla entre girasol y oliva, nosotros, y tiene un perfil de ácidos grasos que es mucho mejor para nuestro sistema. Entonces, evitamos usar el aceite para cocinar, para lo que sea, salteos y frituras, y vamos a elegir grasos saludables, como la grasa de la palta, los frutos secos, y la semilla, que aportan grasos saludables, y lo podemos poner en cualquier lado, en chobucitos, ¿sí? Esas incluso las podemos tostar, y queda la inclusión más esta. ¿Sí? Bueno, ahora les voy a pasar con mi compañera, Janina Fernández, que les va a hablar un poquitito de hidratación. Bueno, hola. Bien. Entonces, es súper importante mantenernos hidratados, y a veces pasa que es normal, que esperamos a tener sedes, ¿no? Y solo vamos a tomar cuando tenemos sedes. Cuando tenemos sedes ya es tarde, ¿sí? La sed es como el mecanismo que activa el microorganismo para decir, necesito líquido. Entonces, no lleguemos a ese punto, siempre está bueno incorporar, cada ratito, algún vaso de agua, podemos poner alguna alarma, o algo, para los demás olvidadizos, o tener la botella de agua, arriba de la mesa, en la mesita de luz, o sea, que uno lo ve, y activamos y tomamos. Vamos a hacer lo que tomamos en las comidas, después cada una o dos horas, como inserir al vaso de agua. Como recomendación general, siempre se habla de 8, 10 vasos al día, obviamente va a depender de los requerimientos de cada persona individual, y si no hay alguna condición cardíaco-renal que requiera que haya restricción hídrica, ¿no? Eso también se tiene que tener en cuenta en cada caso. Y, bueno, obvio que hidratación tiene que ser a base de agua, y agua durante todo el día, y evitar lo que son bebidas azucaradas, como jugos, gaseosas, bueno, evitar las bebidas alcohólicas, en tal caso dejar ese tipo de bebidas para lo ocasional, como para algún evento específico, pero no para todo el día. Sí podemos incorporar agua con gas, aquellos que les guste la soda y que no les caigan mal los pinches, podría ser, porque no tiene agregado de nada. Y todo lo que son infusiones, sopa, y las gelatinas, todo eso también aporta líquidos, pero hay que sumarle también el líquido solito, no el agua, y sí tengan en cuenta que tomar demasiada cantidad de té o infusiones, café y demás, miren que nos dan más ganas de hacer. Entonces también es como que uno incorpora el líquido, pero vamos 20 veces al baño, entonces no usar, y tanto de las infusiones, también tiene cafeína, entonces está bueno como usarla con moderación. ¿Dónde tomar líquido? ¿Cuánto les cuesta? En las primeras mates le tomo como un cerco, las mates con carqueta, le tomo una buceta de carqueta, la cerco es amargo, ¿cuántas cuantos necesitan con qué? Claro, bueno, por ahí, tratar de también incorporar agua colita, ¿no? Más allá de... Y con las pastillas. Bueno, sí, pero claro, pero ahí, tratar de tomar buena matidad, por ahí un pastito entero de agua. Tengo cuatro o cinco libros y más. Ah, bueno, entonces un pastor. A mí me encanta, yo me voy a dar agua. Ok. Tengan en cuenta también que en épocas de verano, tengan en cuenta que los días de calor, o cuando hacemos actividad física, y nos movemos un poco, ahí también aumenta el requerimiento de líquidos, entonces ahí hay que tomar más, ¿no? Bien, reducir el consumo de azúcar, si esto es como una recomendación general, al margen de si alguno tiene algún problema específico de salud, con el peso, diabetes, pero siempre se aconseja no usar de los azúcares, ¿sí? Todo lo que son productos dulces, galletitas, productos de panadería, pastelería, dejarlo de consumo ocasional, no para lo cotidiano, ¿sí? Y en lo cotidiano es tratar de no endulzar las infusiones, no agregar azúcar, no agregar miel, porque la miel es como el azúcar, ¿no? ¿Qué se ríe usted? ¿Qué pasa? ¿Gusta mucho azúcar? A mí me importa el azúcar, me importa la miel, la miel es buena. Claro, no. No, buena no, a ver, o sea, no podemos estar todo el día comiendo, la miel es como un azúcar, sí, tiene un poco más de algún mineral comparado con el azúcar, pero no vamos a usar los minerales, yo quiero incorporar minerales, vamos a comer, como lo hablamos antes, frutas, vegetales, líneas que voy a elegir como 50 de vitamina. Claro, o sea, podemos, podemos usar miel en vez de azúcar, si prefieres, pero todo con moderación, o sea, una cucharita, en función de la mañana, y en la tarde, pero no tanto, si por ejemplo, se toman un litro de mate, no, no ponerla, un calomiel, a cada mate, a cada peorada, termina haciendo mucho, ¿sí? Todo amargo, bueno, amargo sería el ideal, ¿sí? Como dices, ahí también es importante limitar el uso de bulcorantes, porque a veces también, usando azúcar con bulcorantes, el bulcorante es como cualquier químico y aditivo que a la larga afecta mucho el intestinal, entonces, un poquito podemos usar, pero no también todo el día tomando bebidas con el bulcorante, ¿no? Por ahí la esferia, la esferia, la esferia, la esferia, pero también usarlo a moderación, porque es que el comparto se tiene que ir. No, 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 ahora no, no, bien, reducir consumo de sal, ¿sí? También al margen de que alguno tiene restricción de sodio por temas depresional, o problemas de corazón, o problemas de las riñones, pero también como recomendación general vamos a intentar no consumir todo re salado, entonces, al margen de la sal que agregamos, ¿sí? Hay productos que tienen mucha cantidad de sal, ¿sí? Las latas, todo lo que venga enlatado, los piambres, los quesos, bueno, escutidos, ¿sí? Todos los productos que vengan ya en paquetes, o sea, sean dulces o salados, todo tiene agregado sal, o sea, los paquetes de gallecitas de dulces, todo eso también tiene agregado sal, ¿sí? Entonces, siempre el mensaje es, bueno, comer menos paquetes, comer todo más natural, más casero, más fresco, y evitar, o sea, todo lo que son los piambres, los enlatados, usarlo como para consumo pasional, si puedo preferir un vegetal, una legumbre fresca, frente a algo enlatado, mejor, si consumen latas, en principio, como recomendación general, lavenlas, saquenle bien el tejido que traen, ¿sí? Pero bueno, personas que tengan restricción de sodio, ahí hay que evitarlas, ¿sí? Tratar de no agregar sal durante la cocción, porque también por ahí uno cocina con sal, después me siento de la mezcla y le sigo agregando más sal al plato, entonces también evitar agregar tanta sal al momento de cocinar, y tengan en cuenta que hay otros tipos de sales, si la sal, bueno, después vamos a ver, pero la sal del Himalaya, la rosada, o la sal es baja que es sodio, la sal light, la sal de ajo, la sal, todo tiene igual sodio, ¿sí? O por ahí hay que tener menos, pero si yo uso una sal con menos sodio, y le pongo el doble, estoy usando la misma cantidad, ¿sí? Entonces, tampoco vayan por ese lado de mis pares rosales, porque sodio tiene todas, ¿sí? Acá algunos, ah, le voy a pasar un poquito, eh, acá algunos, consejos como, bueno, ¿cómo reemplazo la sal? Condimentemos, y usemos variedad de condimentos, siempre lo que es condimento fresco, o si, orégano, perejil, ajo fresco, va a tener más sabor que los que son deshidratados, si lo dices, pero también pueden estar los deshidratados, pero si aprueba prenda condimental, y usa variedad, romero, tomillo, salvia, pimientón, pimienta, una moscada, depende de lo que les gusta, agregarle limón, eh, eso da mucho sabor en las comillas, entonces no hay tanta necesidad de sal, si piensen que el tema de la sal es un tema de costumbre, es algo que uno aprende con los años, entonces, ah, no tiene gusto, no, bueno, ustedes se acostumbraron a ese sabor resalado, sí, pero podemos reemplazarlo, y también usar formas de cocción que den más sabor, ¿no? obviamente que hiervo una carne, no va a salir tan sabrosa como si sacarme una plancha, la voy a doradita, o en el horno, así es, tal, esas formas de cocción que levanten el sabor, ¿no? y, eh, cuando hierven algo, si hierven algún cereal, arroz, hierven quinoa, hierven fideos, lentejas, agréganle ahí en el agua de cocción hojitas de laurel, un poco de apio, puerro, un poco de cebolla, que eso también va a ayudar a que durante la cocción ya tenga sabor, y entonces eso, más los alimentos, después mientras cocinamos, ya sale mucho más sabrosa todo. Bien, y acá tenemos una imagen, la llegan a ver, sí, es grande, ¿no? ¿Se ve? De cómo armar, pensar un almuerzo, una cena saludable, ¿sí? La idea sería, como dijimos, siempre tiene que haber presencia de vegetales, y los vegetales tienen que estar en buena proporción, ¿sí? Tienen como que ser una parte grande del plato, después se adecuará a cada persona, ¿sí? Si elegimos más verduras crudas, verduras cocidas, en preparaciones, pero tienen que estar, y como dijo Albi, variedad de colores, no tomamos solo leche, y tomás ni nada más, y incorporamos distintas cosas, para tener distintos nutrientes. Siempre incorporar alguna proteína, sí que acá está representada por la porción del pollo, pero podemos variar las carnes, si el que le gusta el pescado, puede hacer el pescado, también incorporar alguna persona pescado, incorporar huevos, en relación con las carnes, o proteínas de origen vegetal, como las de humbes, por ejemplo, las de esteja, los porotos, una excelente fuente de proteínas, y eso nos va a ayudar a bajar un poco el consumo de carne, son más económicas, son súper recibidoras, y a veces, el grupito de alimentos que tenemos como más olvidado, y no somos muy consumidores de legumbres, acá en la Argentina. Esa es la rica, ¿verdad? Sí, ¿se come? Sí, son riquísimas, bien, pero por hacer que la lenteja, como que lo vamos a tomar. Tomate, esposa, todo lo que se pueda agregar. Perfecto, excelente, es una buena opción, también con las legumbres pueden hacer hamburguesas, algóndigas, croquetas, ¿no? Sí, sí, exactamente, incluso, hay preparaciones dulces que uno puede hacer con las lentejas, con los porotos, y hay un montón de, claro, un montón de arroz de licosuelos o de brownies que son a bases de legumbres, ¿sí que? También, bueno, con ahogia, bueno, me gusta también la remolacha para cocinar, hay procesos con patatas, así que es fácil. Y después de otra parte del platito, sí estaría representada por lo que es el hidrato de carbón, está ahí, viene el arroz, los fideos, la papa, la batata, y el choclo. Tengan en cuenta que, o sea, vean la proporción, ¿no? Porque a veces escuchamos mucho como, ¿qué comieron? Un churrasco con arroz, y no comemos la verdura, ¿no? Bueno, tiene que estar el de fetal también, ¿sí? No es que no comemos el churrasco con arroz, pero nos estaría faltando como la parte vegetal, ¿sí? Siempre condimentar con aceite, como habló alguien que es súper importante agregar la cuchara de aceite. ¿Hace con el wok también? Sí, todo ese tipo de cociones wok, o el wok al día, pero siempre con muy poquito aceite, la vamos a ver, con agua, a los... A los... A los mochones. Claro. Después, cuando uno finaliza la cocina, ahí sí le podemos poner la cuchara de aceite, pero el tema es no cocinar el aceite. No, no frito, ¿no? Ajá. Pongo aceite, la mitad me de agua en el molde. Perfecto. Envejo la carne, la milanesa, y la mando al horno. Y me quedo... Ah, como que moja la milanesa en agua y la ponla... Agua y aceite, como las dos cosas. Bueno. A la que no me quede secas. Claro. Entonces me queda como si estuviese sentitada. Ok, no conocía que eso. Por ahí, siempre lo que aconsejamos es, si no, cuando ponemos algo en el horno, es poner una gota de aceite, y con una cepilleta es para amarlo, para que quede parejo. Claro, tiene un chorrito de aceite y el agua. Bueno, el mate que sea más agua, y la una cosa para ir a la aceite. Y el tomate y... Claro, bueno, ahí ya eso, o sea, el tomate está buenísimo, pero que eso habrá que ver, que ya no hay mucha cantidad de comida, o sea, o sea, habría como el momento que está el encanto. El tomate es pelado, yo los pelos le saco las hermanas y todo. Eso va a depender a su cuarto, o sea, la molestia es un final, si lo podemos comer el pelo, si no lo puedo comer. Claro. Bueno, ahora vamos a hablar con eso. Bueno, entonces este sería como el ejemplo, ¿no? Después van a acompañar con alguna cucha de postre, y obviamente, como dijimos siempre, el agua. Y ahora vamos a ver algunas situaciones particulares que por ahí se pueden presentar en esta etapa de la vida, y en todo momento de la vida, y cómo solucionarlas, ¿no? Que obviamente siempre amerita consultar con nutricionista en consultorio, pero bueno, alguno de los problemas frecuentes que se pueden presentar es constipación, y bueno, Alguien ya estuvo mencionando, la idea siempre es sumar vegetales, y que haya todos los días vegetales, más que nada, vegetales crudos, cocidos, sumar frutas, y les podemos dejar las cáscaras a las frutas, y aquellas frutas que se pueden comer con cáscara, mejor, porque ahí es donde va a estar la mayor concentración de fibra, y nos va a ayudar a movilizar mejor los intestinos, y elegir cereales y legumbres, o sea, cereales integrales, de arroz integral, y fideos con ramos integrales, las legumbres también, van a tener mucha fibra, entonces nos van a ayudar a no secarnos, buen aporte de líquido, fundamental, y porque si no hay líquido, también es como difícil, movilizarnos dentro de lo que podemos, porque también cualquiera menos se mueve, y eso también atrae más concentración, estamos mucho tiempo calmo, mucho tiempo quieto, eso también va a dificultar, el tránsito intestinal, ¿me quiere preguntar algo? No. No. Ah, no, porque me miraba, entonces a veces me quería dejar, no, porque cada uno, por el vídeo, por el vídeo, claro, ya tiene que tomar un poco de agua, bueno, hay situaciones específicas, bueno, después nos pasa al revés, hay personas que suelen tener episodios de diarrea, que por día de un momento está de mal, en este caso, vamos a elegir al revés, por ahí hay que sacar las cáscaras de las frutas, o los vegetales, elegir los cocidos en vez de ensalada, solamente son medidas que uno va a tomar transitoriamente, el vídeo de la diarrea, no es que voy a nunca más comer una manzana con cáscara, pero cuando estoy usando una diarrea, por ese día no me como una ensalada de repollo y zanahoria rallada, si no le digo más, claro, entonces desde el día vamos a elegir más alguna calabaza, un poco de zanahoria pero cocida, así, vegetales cocidos, sacándole las pieles, las semillas, todo como para facilitar la digestión, bueno, lo vamos a acompañar con algunas porciones de carne o huevo, y siempre ahí sí, por ahí mejor ese día de la diarrea, el arroz blanco, es del arroz integral, ¿no? Parecidos, o sea, lo mismo cuando nos sentimos hinchados, pesados, con más acidez, y inflamados, también en estos días, bueno, comer más vegetales cocidos, pero poquito no es que hay que sacarlos, elegimos verduras cocidas, y manzanas, después en digestión, sí podemos hacer las manzanas, frutas, que puede ser manzana, pera, las podemos hacer en compota, sas, al horno, entonces todo eso va a facilitar la digestión para estos momentos, en los cuales uno está, como un poco delicado, ¿no? de la parte de la digestión intestinal. Bueno, con respecto a la falta de petito, eso lo vemos mucho en personas, bueno, en todo tipo de personas, pero por ahí, gente grande, ¿sí? O esto de no tener ganas de cocinar, y a veces no tenemos ganas de comer, en estos casos lo que hay que hacer, es elegir preparaciones pequeñas, varias veces al día, en vez de hacer cuatro comidas, y desayuno, almuerzo, medias y cena, podemos agregar comidas intermedias, entre las comidas principales, y también es decir, preparaciones que sean de fácil majestuación, por ahí, si no tengo ganas de merezcarme, no sé, un sándwich, ¿cómo están comiendo hoy, por ejemplo? Por ahí el sándwich con una infusión, les parece como un montón de comida. Bueno, ponemos un licuado, y en ese mismo licuado, metes la leche, alguna fruta, le podemos agregar avena, entonces es como, todo completo, pero en versión líquida, es por ahí más fácil tomar algo, estar comiendo, no tengo hambre, ¿sí? Pero, algo nutritivo, no es que me tome un caldito, una sopita, y ya es todo, o sea, si quiero una sopa, tengo que procesar todo, las verduras, le proceso, le agrego un poco de, o papa, ahí, o con unos fidelitos, algo completo, ¿no? Le puedo meter un huevito dentro, y cocinarlo dentro de la sopa, entonces, que está completo, ¿sí? Pero, entre las faltas de apetito, buscan así cosas, como que sean de más fácil, masticación, que sean bien nutritivas, siempre agregando aceite, y elegir el momento del día en el cual tenga más hambre, porque a veces pasa que por ahí vienen comiendo poco, no tienen hambre, pero por ahí hay un momento del día donde están con mejor actitud, ¿no? En cuanto a la hora de comer, por ahí a la mañana se le van a dar con más hambre, o al revés, agarra la tarde, entonces también aprovechar estos momentitos, para, bueno, hago acá una, no sé, cerca del mediodía, tengo hambre, bueno, hago un buen almuerzo, aprovecho ese momento para comer más cantidad, y después el resto del día sigo y tratan de incorporarnos, no es que solo el almuerzo y después no como nada, pero bueno, aprovechen esos momentos, para aumentar la cantidad de comida, y elijan también preparaciones que nos gusten, ¿no? Porque eso también va a ayudar a comer mejor, obviamente que nos gusten, dentro del contexto de una alimentación saludable, ¿no? No voy a estar todos los días comiendo un solipazo que me gusta, para mejorar el apetito. Y bueno, el tema de cuando hay dificultad de la masticación, si tenemos problemas en la dentadura, elegir preparaciones blandas, fáciles de incorporar, por ejemplo, las carnes, lo que podemos hacer es comer más carnes picadas, que carnes enteras, en preparaciones, al botiguitas, hamburguesas caseras, entonces eso va a ser también como más fácil, porque a veces, una por la dificultad, frente a comer determinado alimento, bueno, no lo como más. No, bueno, busquemos la alternativa, para seguir incorporando esos alimentos, adaptados, a una que sean preparaciones blandas, tortillitas, cartas, budines, y bueno, en guisos, podemos incorporar de todo, ¿está bien? Ok. Y ahora vamos a hablar un poco de algunos mitos, y acá van a participar ustedes, también. La idea es atraer como una actividad final de cierre, para que entre todos pensemos, qué pasa con esto, ¿no? Retrasar la cena por frutas, o infusiones con galletitas, o pan, es más saludable. ¿Quién creen? ¿Que es igual? Varias frutas. ¿Que varias frutas podría ser? Por allí dicen que es lo mismo. Ok, a ver, en líneas generales, no, vamos a intentar siempre, como dijo antes, la cena tiene que ser con alimento, ¿sí? Esto de comerme un té con galletitas, es más una merienda, que una cena. Si yo no ceno, me estoy perdiendo un momento del día, donde puedo incorporar vegetales, puedo incorporar proteínas, ¿sí? No tenemos, en un té con galletitas, no tenemos proteínas, no tenemos hierro, no tenemos zinc, no tenemos ningún tipo de vitamina. Entonces, tratemos de cenar con alimentos. Yo lo que les digo siempre en consultorio, no hace falta que van la gran comida, que cocinen un montón, que se coman el pollo, con la papa, con la tortilla de verduras, o sea, usen opciones fáciles que no tienen ganas en la cocina. O sea, no, no sé, un huevo duro con un tomate y unas arvejas, o un omelette y rallan unas zanahorias, o sea, pues algo fácil, ¿sí? O no sé, si van a dar fácil, si tienen algo para la cena, también, se guardan ahí un planito de comida, o, no sé, hierven un poquito de arroz, y si ya tienen la heladera por ahí, se toquean en algún momento de algún pez que tal, no sé, remolacha, hervidos, chaucha, si se arman una zanahorica con huevo duro, chaucha, un poquito de arroz. O sea, pueden ser como preparaciones sencillas, ¿no? Unas rodajitas de calabaza al horno, y lo acompañan también con un huevito duro, hay alternativas sencillas, pero tratemos de, porque si no come, el pan y la galletita, la mañana, después a la tarde, en la merienda, la noche otra vez, galletita, no es muy nutritivo, ¿sí? Y algo que dijo ahí la señora, que es mejor el pan que las galletitas, y eso es verdad, siempre es mejor el pan, siempre que hablemos de pan, el francés común, que no te atrapasa, ¿no? No el pan con grasa, o las piracitas, demás, pero siempre es mejor el pan que las galletitas, porque las galletitas tienen más agregado de grasa. Y el tema de las frutas, o sea, si bien las frutas sí, tienen vitaminas, minerales, está buena fibra, está buena incorporada, pero nos estamos quedando cortos en cuanto a la energía que necesitamos, y a las proteínas, entonces, pueden comer alguna fruta, pero acompañarla con algo más, algún alimento un poco más proteico, o sí. No solo fruta, porque fruta solo es pobrecito, para hacer una cena. Otro, tenemos, desayunar o merendar, solamente mate cebado, es nutritivo. ¿Ustedes son de ahí a la tarde solo mate y no comer nada? Yo supo de comer, no tendré que comer. Bueno, genial, excelente. No, porque a veces es una pregunta, y merendar, tomo mate a la tarde. Bueno, este mate hay que acompañarlo con algo para comer también, porque si no el mate solo, nos falta, es agua, ¿sí? Así que ahí siempre, bueno, desayunas y merendas tienen que ser completas, puede estar en la infusión, pero tiene que haber algo más que lo acompañen. A ver, no sé si acá hablan. Dice, si estoy anticoagulado, no puedo consumir inmune vegetal de color verde. ¿Y qué pasa con los anticoagulados? Entonces está esta cosa, nada verde. Nada verde. ¿Nunca más? No, que tiene nada verde. ¿Diste? Nada verde. Nada verde. ¿Y qué pasa con esto? ¿Alguien sabe? Bueno, la realidad es que no es que hay que eliminar todo lo verde, simplemente hay que tener un consumo moderado y parejo, ¿no? No es que no como nunca y de repente un día me como tres patados de espina acá. Porque antes de batrón me sube y me baja un poco. Claro, entonces... Me cuesta mantener los intibetres. Claro, entonces siempre apuntamos a que hayan alimentos, vegetales verdes, hojas verdes, hay que entrar con los zapallitos, se pueden comer con moderación, por ahí es comerlo una vez al día o en almuerzo o en cena, moderado y con un consumo parejo, ¿no? No, 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 nada a todo, ¿sí? Bueno, esto lo hablamos antes un poco, que la sal saborizada o la sal rosa no tiene sodio, bueno, ya decimos que sí, que todas tienen igual sodio, así que hay que tener cuidado. Y el último, no puedo comer vegetales de hoja ni semillas si tengo divertículos. ¿Alguien tiene divertículos? Ahí, muy bien. Escuchamos mucho en el consultorio que nos dicen, no, no puedo nada porque tengo divertículos. Esto habrá que ver con la tolerancia individual de cada persona, pero como línea general siempre vamos a apuntar a un consumo alto de fibra, o sea, vegetales todos, de hoja, no de hoja, y semillas también hay que dejarlo así, no pasa nada con los divertículos, excepto que haya otra cosa más, o que haya alguna intolerancia, o que haya distensión, pero los divertículos no nos van a condicionar a sacar nada, ¿sí? Así que hay que comer vegetales, variados. Muy bien. Y estamos hasta ahí, si tienen dudas, o si quieren preguntar algo, o charlar algo más. Vamos por el cifra de...